estamos ante un problema diríamos un error en donde no podemos acceder al listado de programas de episodios del podcast una vez más que aparece 401 es porque le estamos concatenando más texto al token al token que recibimos del proceso de autenticación ahí nos da 404 quiere decir que ese recurso no se puede acceder aquí es donde se imprime ese mensaje ok la solicitud si funciona este es el este id es el del podcast de javascript java y el de filosofía de bolsillo es este quiero validar una vez más ahí lo pego right está la descripción del primer del primer episodio presentación y contexto de platón vale y la expresión que eso que se genera es ésta sí es una solicitud que la solicitud que voy a verificar si es de tipo que en la url la url es ésta viene inclusive creo que la copiamos y la pegamos a ver esto así ok es ésta ahí la pego nuevamente vuelvo a ejecutar y me sigue indicando error 404 y se supone a ver voy a regresar a chat gpt dónde está chat gpt está por aquí este es el ejemplo en el que podemos acceder al listado de programas del podcast de los episodios actualizar esto spotify asegúrate de tener la versión más reciente qué podrá hacer hasta aquí por acá abajo es donde tenemos el token sí se supone que este es el token ah pero esto es a través para hacer el el tricuero voy a intentar con este fragmento de código tan 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 así regresemos al código fuente hasta aquí hasta aquí esto es el client id y esto es el client secret token info esto es el access token ok ejecutamos nos sigue indicando error 404 tendrá algo que ver la versión cuántas versiones de la API existen aquí esto es una manera de cambiar la versión get show para obtener el show es esta la sintaxis de ver la url right available markets pero este no es el podcast voy a cambiarlo es este el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar es la descripción si le pasamos esta url tenemos esta url y la pegamos aquí esto lo dejo como un comentario ejecutamos nos sigue indicando 404 a ver que necesitamos en el get la url y luego los parámetros aquí está el header por qué no funciona tan 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 el token voy a incluir aquí el token perfecto ejecutamos nos da un token que es este vale hagamos esto intentemos de diferente manera copiaré esta expresión voy a ir hasta postman 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 a ver aquí está postman voy a ir a file e import y aquí podemos pegar la expresión postman detectó que es una expresión core y la convierte en digamos en una solicitud de tipo postman perfecto aquí están los headers ya realicemos la solicitud donde dice invalid access token de pronto por el por el el token que utilizamos desde otro lugar pero no este token sino el que se imprimió aquí lo copiaré lo pego aquí ah por eso dice token inválido ahí está control enter dice dice no existen id dice que no no existe y si le pegamos el que da aquí de ejemplo este a ver nos sigue indicando lo mismo no existen id copiaré esta expresión ya copié el documento json que está ahí abajo vayamos a chat dpt estoy realizando la consulta de un show podcast de spotify con esta solicitud con esta url vrl en postman cierto paso los datos adicionales token para autorización listo y esta es la respuesta que se recibe en la salida de postman voy a pegar el documento eh donde quedo a ver este este que ocurre presionamos enter pero el error no existen id significa que la api spotify no pudo encontrar un show podcast con el id proporcionado tendrán que ver acaso los principios dice restricciones regionales algunos contenidos en spotify incluyendo podcast pueden tener restricciones geográficas está utilizando un podcast que no está disponible en tu región podría devolver un error 404 puedes probar con un token de acceso en una región diferente o verificar en la aplicación o sitio web de spotify si el podcast está disponible para tu región si si está disponible ok eh listo esa parte digamos token de acceso privacidad del podcast algunos podcast podrían ser privados o no estar listados públicamente en spotify mmm vaya puede ser este dice al intentar acceder a ellos a través de la API mmm podemos ir aquí voy a a pegar el de filosofía de bolsillo a ver que bueno este que información nos da HTML es copyright no tiene mmm mercados disponibles estos son estas son las iniciales de los países audio filosofía showtime spotify 108 episodios en total mmm vaya 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 entre entre los permisos hrf images is external hosted is playable neighbors restricción las restricciones están acá al final o donde creo que era arriba a ver a ver no aparecen las restricciones a ver restricciones, voy a pasar al podcast de filosofía de bolsillo, es este, si, está bien, no tiene copyright, que podrá hacer, problemas temporales de la API, a veces los servicios web tienen problemas temporales, si estás seguro de que el ID es correcto, puedes intentar hacer la solicitud nuevamente, como puedo averiguar si existe una restricción del podcast, para ser accedido, accedido desde, desde, a ver, desde un cliente HTTP, sea en, digamos, en Python, a través de request, para determinar si un podcast, revisar el código de respuesta y el cuerpo de la respuesta, como dijiste anteriormente, al recibir el código, un código de respuesta 404 con el mensaje, no, no existen ID, es una indicación de que el podcast no se encuentra, sin embargo, si existieran restricciones geográficas, la API Spotify normalmente devolvería un código de respuesta diferente como 403, para allá, usar una VPN, una forma rápida de comprobar las restricciones geográficas, es utilizando una VPN, para simular el acceso desde diferentes regiones, tan tan tan, voy a intentar con eso, entonces, voy a dejar hasta aquí y habilitaré una VPN, para descartar al menos ese caso, de que no haya una restricción geográfica, ya continuaremos.